de los últimos días en Barrio Triste Una investigación realizada por la Corporación para el Desarrollo y la Paz, Corpades, revela que los cuatro muertos de los últimos días en Barrio Triste hacen parte de una guerra silenciosa que se libra entre las 35 convivir integradas por unos 700 hombres que operan en el centro de Medellín. Además, da cuenta de la supuesta connivencia de miembros de la policía con estos grupos apoyando el microtráfico y participando en el manejo del contrabando que entra al centro de la ciudad. El comando de la policía se abstuvo de responder las acusaciones y dejó en manos de las autoridades la investigación. Según Corpades, los homicidios de Barrio Triste son la evidencia de una guerra que lleva un buen tiempo y muchas más muertes y desapariciones. Hemos encontrado que hay personas desaparecidas, personas que han sido asesinadas y que aparentemente no se ha dicho por qué. Estamos claros que hay una guerra de las convivir. Hemos encontrado que las convivir de Barbosa, aliada de los Urabeños, con alias Monín a la cabeza, están involucradas en la guerra de las convivir del centro. Asegura la investigación realizada por la corporación que estos grupos apoyan el cobro de vacunas, el microtráfico y el contrabando y controlan el espacio público en alianza con miembros de la policía. Algunos miembros de la policía, no sabemos cuántos, pero son bastanticos, están metidos no solo apoyando el microtráfico de alias Don Omar, jefe del microtráfico del centro, sino que participan de miércoles a domingo en todo el manejo del contrabando que entra al centro de Medellín, contrabando que pasa por los ojos de la estación Candelaria. Para el director de Corpades no se entiende por qué las autoridades no actúan para enfrentar una situación en un sector donde funcionan varias estaciones con más de 500 hombres, además del comando de la policía metropolitana.